Jester, o más conocido como el bufón, es una criatura única en su especie, la cual tiene dos lados, uno púrpura y el otro verde, el cual representa la ira y la felicidad. Últimamente en redes sociales están circulando algunos videos donde probarían que existiría. Es por eso que hoy veremos... 6 Jester, captados en cámara, parte 3 Número 1 Cierto día, un sujeto se encontraba en casa, pasando un momento agradable con su familia, pero logra escuchar un ruido algo extraño, el cual provenía de la calle. Entonces, decide ir a averiguar de qué se trataba. Al salir a ver qué sucedía, se llevó una enorme sorpresa. Si prestamos atención, podemos notar como una extraña criatura aparece corriendo muy deprisa por un callejón. Al grabarlo con su teléfono, rápidamente compartió las imágenes en sus redes, donde muchas personas se quedaron muy sorprendidas. Número 2 Este hecho, sucedió en un parque de un pequeño pueblo. Según el testimonio de esta persona, se encontraba dando un pequeño paseo en un parque, el cual estaba cerca de casa. Mientras caminaba, decide sacar su teléfono para observar sus redes sociales. Pero sorprendentemente, la criatura llamada Yeser aparece, comenzando a acercarse poco a poco hacia él. Así que salió corriendo, ante el posible ataque de este monstruo. Y este video, confirmaría la existencia de Yeser, en la vida real. Número 3 Una cámara de seguridad, logró captar un hecho muy extraño. Este suceso, transcurrió en horas de la tarde, en un pequeño vecindario. Como vemos, nos podemos dar cuenta de la aparición de una extraña criatura, la cual se acerca a una de las ventanas. Estas imágenes, rápidamente se volvieron muy viral en internet, ya que muchos reconocieron a esta criatura, confirmando que se trataba de Yeser. ¡Gracias! 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 Número 4 La cámara de un dron, logró captar un hecho muy espantoso. Cierta noche, un jovencito se encontraba aburrido en casa, así que para pasar el rato, saca su dron y se pone a observar los lugares de su vecindario. Pero mientras pasaban los minutos, logró ver a un horrendo monstruo, el cual se encontraba atrás de una señorita. Al ver esto, se impresionó tanto, que no le quedó otra opción que llamar a la policía para pedir ayuda. ¡Gracias! 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 Número 5 Luego de haber salido del trabajo, un sujeto afirma que pudo ver a una criatura muy rara y tendría un video como evidencia. Luego de bajar del taxi, comenzó a caminar para entrar a su casa, pero no imaginaría el gran susto que se llevaría. Pues como vemos, una criatura de un aspecto muy tenebroso aparece por ahí. Pero inmediatamente, luego de grabarlo con su teléfono, salió huyendo muy rápido, llevándose una terrible experiencia. ¡Gracias! Número 6 Presta mucha atención a las siguientes imágenes y saca tus propias conclusiones de la existencia de este personaje. Si prestamos atención, el personaje de Jester aparece por un edificio en horas de la noche, comenzándose a echar a un sujeto. Estas imágenes están dando la vuelta al mundo por la clara evidencia de este personaje del videojuego The Garden of Bambam en la vida real. Aunque muchos comentarios afirmaron que todo sería falso, cierto o no, tú tienes la última palabra. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Jester existe en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.